Y aquí tenemos la presencia de un ingeniero civil especializado en planificación estratégica con certificación internacional como profesional en gestión de proyectos de desarrollo. Él es consultor, por supuesto ingeniero civil, y hoy nuestro tema va a ser el sistema de transporte público, lo que necesitamos para hacer que esto alguna vez empiece a gestarse modernamente y actualizadamente. Y acá estos señores, aparte de Federico Olmedo Ramírez, que ya lo presento, ingeniero civil, a quien yo doy la bienvenida también, va a estar Javier Villate, que va a sumarse en cualquier momento. Y ellos plantean itinerarios de buses que sean subastados. ¿Por qué? Porque estos empresarios acostumbrados a manejar todo el sistema de transporte público de nuestro país por décadas se tornan millonarios y no se mueven de ese sitial y se eternizan ahí. Y por eso está así nuestro sistema de transporte público, no se renueva. Eso es lo que yo entiendo, no sé si estoy errado o no, pero de ahí se parte. Y eso es lo que ellos quieren tratar de que cambie justamente, que se subasten nuevos itinerarios de buses y se presentó un proyecto para el sector transporte público en este caso. Así que vamos a conversar rápidamente con Federico Olmedo Ramírez. Ya le di la bienvenida de vuelta. Un placer. Muchas gracias Bruno. Encantado de poder compartir este espacio de reflexión en un tema que nos apasiona, que es el transporte público y que está tan instalado hoy en día el bajo nivel de servicio que tenemos y que desde la ciudadanía estamos tratando de impulsar esto con el apoyo del colega, también ingeniero Javier Villate. Javier, sí. Sí, así mismo. Un luchador. Un luchador en varios temas exactamente, especialista en varios campos. Y también con el apoyo del diputado Carlos Pereira de Itapúa. Ah, Carlos Pereira es de Itapúa. Así mismo. Carlos Pereira, diputado liberal de Itapúa y los ingenieros Javier Villate y Francisco Federico, Federico, Federico Olmedo, en realidad, presentaron un proyecto para la realización de subastas anuales de los itinerarios y rutas del servicio de transporte público. Y el objetivo sería el cambio del modelo del servicio. ¿En qué consiste ese cambio que ustedes planean y proyectan? A ver. Ok, bueno, para poner un poco en contexto, Bruno, ¿verdad? Hay que hablar de que el transporte público es una problemática compleja y tiene varias aristas que tienen que ser trabajadas, ¿verdad? Particularmente yo lo veo como un cubo de seis caras donde una de las caras del tema normativo, el tema de la institucionalidad, todos los que gestionan el sistema. Luego se tiene el tema del modelo operacional, el diseño de cómo funciona, el tipo de flota, los itinerarios, etc. El tema de la infraestructura, mucha gente habla del carril único para el transporte público, etc. Hay soluciones de la infraestructura. También tiene que ver con el tema del modelo de negocio, la profesionalización de los operadores, los que prestan servicio y el tema de tecnología que es tan importante ahora. O sea, son muchos aspectos. Lo que nosotros estuvimos trabajando con Javier y con el diputado Pereira tiene que ver con una normativa específica, la ley 1590, que es del 2000, es la que instala todo el sistema de gestión del transporte público y crea Zetama y crea DINATRAM. Y luego eso tiene... Y esa gente se eterniza ahí. Claro. Lo que pasa es que hubo una modificación hace unos 10, 12 años más o menos y apareció la ley 3698. Y ahí se modifican dos artículos en particular y algo que debería haber sido una competencia siempre, lo convierten en el artículo 36 y 37, lo convierten en... En algo que se eternice. Exactamente. En algo que aquel que compita por primera vez dentro del sistema tiene que competir. Por sécula, séculoro. Y una vez que entró, ya periódicamente ya va... Automáticamente siendo electo, digamos como... Lo que termina derivando en que determinados empresarios o empresarios del transporte se eternizan en determinados itinerarios y son dueños del itinerario independientemente de la queja del usuario, etc. Son los primeros en tirar... hacer... que tirar cáscaras de banana si alguien quiere utilizar o crear un nuevo... una nueva metodología del transporte público, ¿verdad? Así mismo. Y hasta ahora, lamentablemente, nos hemos encontrado en el sector público una institucionalidad... Una respuesta. ...que represente los intereses de la ciudadanía, ¿verdad? Es notable, che. Básicamente hay una especie de convivencia, lo cual es natural, ¿verdad? Sabemos que hay una conexión muy alta en todo el tema de los políticos o los politiqueros con el transporte y la necesidad de hacer llegar votos el día de las elecciones. Pero yo creo que esta nueva ministra de Obras Públicas, ella está abierta a este tipo de cosas porque ella es la primera que quiere modernizar el sistema de transporte público. Lo dijo acá cuando vino, tiene una experiencia foránea de estar afuera por más de 10 años allá en Chile, que es un gran país donde ahí funcionan todas estas conexiones así de transporte público, etc., etc. Y se viaja cómodamente, se viaja bien, y bueno. Y eso mismo, instalar acá. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el primer paso para emprender esto que ustedes están proyectando? Sí, bueno. Lo primero, o sea, si bien hay que ir trabajando en varias áreas, y aprovecho ahí para confirmar, coincido también, estuve escuchando varias declaraciones de las autoridades actuales. Por suerte, hoy tenemos, enfrente al Ministerio de Obras Públicas, agente técnica, una ministra que es ingeniera, que está formada, que está especializada en el área. Así que ojalá podamos tener una evolución del transporte público en positivo en los próximos años. Yo me refiero mucho a lo que fue todo en el gobierno anterior, donde es públicamente conocido la manera como dice el Ministerio de Transporte. Se comportaba como un pasapapeles de el empresario. Dice que tenemos que le debemos esto y era un simple pasapapeles. No ejercía el monitoreo ni la gestión del sistema. Y los millones que se robaron ahí entre medio, a favor de los empresarios, esto del transporte. Correcto. Solo que nosotros no podemos depender de que la autoridad en cada momento sea buena o sea mala, o entienda o no entienda. Hay un sistema que tiene que instalarse. Claro, y ese sistema tiene un... está operando bajo el amparo de una ley. La ley 3698, y eso es lo que pretendemos cambiar en sus dos artículos. Dos artículos que tienen que ser cambiados. Hay dos artículos así mismo. En Cetrapán está a la cabeza el famoso César Ruiz Díaz, que creo que también está el hijo ahí ya enclavado. Se atornillan ahí en las sillas, a la cabeza. Yo no sé si va a permitir el César Ruiz Díaz, lo que ustedes están planificando. Sí, a ver, justamente... A través de la Cetrapán. Justamente lo que estamos haciendo ahora es un... Lo que hicimos la vez pasada con el diputado y con Javier Villate, es lanzar un proceso de socialización de esto. Nosotros vamos a reunirnos con la gente, con los interesados y con todas las partes, ¿verdad? Y van a estar convocadas y vamos a poder interactuar con esto, ¿verdad? Hay que... yo creo que no hay que ser tampoco injusto. El tema de los empresarios... hay un abanico de empresarios, hay varios tipos de empresarios. En un extremo tenemos lo que llamamos normalmente empresarios, que están ahí instalados, están abroquelados, que tienen conexiones políticas hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero asimismo yo también, en este tema de analizar el transporte, me he encontrado con muchos empresarios, varios de ellos jóvenes, inclusive formados en el exterior. Su colillo es uno de ellos. Hay varios de ellos, no quiero decir nombre, pero veo mucha gente que está procurando empujar, ¿verdad? Su colillo creo que se llama. Entonces, aclarar, ¿verdad? Que cuando hablamos de empresarios en general, hay un abanico importante y... A la empresa Magno le corresponde, muy joven y un tipo... He participado de varios procesos donde... Tiene la mente abierta. Asimismo, han socializado sus números, cada tanto van poniendo proyectos pilotos para poder medir algunas cosas. Es interesante el proceso que hacen, ¿verdad? Entonces, para no meterlos todos en la misma bolsa, pero sí hay un paquete de empresarios que no son competitivos y que no quieren entrar seguramente en los procesos de competitividad. Y lo que estamos planteando es justamente abrir completamente la competencia e instalar un mercado que sea realmente competitivo, como es la definición luego del mercado. Y que cualquier persona, no solamente los transportistas y operadores del servicio de transporte, puedan competir, sino cualquier inversionista que quiera entrar. Bueno, ya tocaste abrir la puerta. Hay un tema de Bruno Mars que dice abrir la puerta, porque yo quiero poner esa canción para después estar aquí. Con Javier Villate junto a Federico y que amplíe más todo este proyecto, porque él también conoce mucho y sabe mucho de la cuestión eléctrica. Javier Villate y lo que se pretenda hacer a partir de ahora, tiene que ser también pensado para los medios eléctricos de transporte, ¿verdad? Así que no es no tener estos buses de antaño, que sé yo, que te llenan la cara de humo y ese tipo de cosas. Ya hay que pasar a otra cosa, ¿verdad? Hacer una borrón y cuenta nueva. Hay que planificar, crear un nuevo sistema, una nueva atmósfera y una nueva onda para que la ciudadanía empiece a cobrar otra vez. Bueno, empiece a cobrar esperanzas y que tenga respetabilidad hacia nuestras autoridades del transporte público. Porque eso es también... Porque la gente acá odia todo lo que es transporte público porque está tan mal planificado y tan mal funciona que por supuesto nadie quiere, lamentablemente, porque no tienen dinero para tomar un taxi, un Uber, tienen que sí o sí treparse a esas cárceles que se mueven, porque es una vergüenza lo que hay ahí. Y bueno, y no se contemplan muchas cosas que él, el pasajero, debe de sentirlas. Desde el buen aroma interno y también el clima ahí con aire acondicionado, todo lo que se sabe que en otras partes funciona y acá justo no funciona. A partir de ahora volvemos del tema, este Lift the Door Open, Selksone, que es el grupo, Bruno Mars y Anderson Pack. Bueno, y estamos con Federico Olmedo Ramírez, que está concentradísimo y también llega el querido Javier Villate, ingeniero electromecánico. No, electromecánico. ¿Cómo te va, Javier? Gracias. Al contrario, Bruno, el agradecido soy yo y saludos también a tu audiencia. Ahí está mejorando tu audio, mejorando tu audio. Bueno, plantean un nuevo itinerario de buses, estaba adelantándonos Federico, que sean subastados para, digamos, hacer que esta gente que se ha anquiloso ahí por décadas, pueda ser removida también y que pueda entrar otra gente. ¿Es así? Es así. La idea básica es siempre devolver a la gente el poder de decisión, que hoy está arrebatada en el sentido de que tenemos varios monopolios en forma de transporte público. Entonces, la idea es cambiar ese modelo que está actualmente otorgando muchos privilegios y a raíz de eso, a raíz de la falta de competencia, entonces se produce muchas clases de abuso. Abuso en donde el principal afectado es el público. Entonces, nosotros siempre con esa visión de ver al pasajero, al agente, al individuo, ese es nuestro centro, entonces estamos haciendo esta propuesta. Lo que estamos haciendo es asignar. El cambio de modelo va por la asignación, la forma de asignar el itinerario. Hasta ahora es una asignación política. Ah, sí. ¿Y cómo se rompe eso con la setrapana ahí que te está pisando la cabeza? La idea entonces es romper ese esquema a través de la competencia y mediante la ayuda de la gente. Esto va a ser posible solamente cuando la gente se empodere, cuando la gente vea que esto es realmente un cambio en donde no estamos... explicó brillantemente Federico que hay varios aspectos, pero nosotros estamos enfocados, en esta ley al menos, en la asignación. ¿Qué número de ley es esta? Esta es un anteproyecto, aún no tiene número. Es un proyecto de ley. Pero lo que buscamos modificar es la 3698, Bruno, para que quede ahí. ¿Cuál es la 36? La ley 3698, para que se entienda un poco el contexto, voy a leer... En el artículo 37 dice, las concesiones de servicios se otorgarán por licitación a las empresas que por primera vez utilizarán un itinerario. Y continúa, o sea, solamente el que está por primera vez compite. Y en el artículo 38 dice, las empresas permisionarias continuarán en el usufructo de los respectivos itinerarios sin necesidad de participar en la nueva licitación. Es decir, una vez que lograron entrar en el sistema, la propia ley les está permitiendo y les está protegiendo y le inhibe cualquier tipo de licitación que se quiera hacer. Bueno, pero está también ese sector joven que preside Mauricio Maluf Masi, de aquellos que tienen que sí o sí usufructuar el transporte público y están cansados estos jóvenes. Hay muchísimos jóvenes en general, ¿verdad? La gente que está luchando para que también se tenga un nuevo sistema de transporte público. ¿Están al tanto ustedes de esa cantidad de gente que seguramente está apoyando lo de ustedes con este proyecto? Totalmente, totalmente, Bruno. Es más, vamos a hacer, con la ayuda del diputado Pereira, unas invitaciones extensivas a todos los miembros de la sociedad. Por ejemplo, esta gente que estás mencionando, hay un grupo, creo que se denomina Opama. Opama, Opama. Hablo del grupo Opama. Ah, ok, perfecto. Opama es lo que se está, lo viejo, ya hay que comenzar de vuelta. Claro, claro, totalmente. Y la invitación, aparte, por supuesto, a los interesados, los medios de transporte que están utilizando los permisos actualmente, para ver sus comentarios, críticas, la sugerencia de modificaciones, a través de la CETRAPAN, que estabas mencionando anteriormente, la UCETRAM, la FETRAN, son tres federaciones entre transportistas. Que se tiran la pelota, que son las que manejan todas las... Claro, pero acá, más bien, es una decisión política siempre. La lucha va a estar en el Congreso. ¿Qué quiere decir una decisión política? ¿Qué quiere decir eso? Y en el Congreso se va a definir esto. Si hay votos, entonces, ahora bien, ¿cómo se va a producir una decisión favorable para una ley que rompe monopolios? Perdón, ¿por qué decir decisión política? Porque están los famosos políticos detrás ahí que llevan agua a su bolsillo, para no decir a sus molinos. Claro, claro. Siempre hay interesados en el sentido. Te descuido. Y ahí hay muchos congresistas que son directivos de medios de transporte. O sea, que hay directa vinculación. ¿Y cómo van a romper entonces ustedes eso? ¿Cómo pretenden romper eso? Aquí, para complementar lo que decía Javier, cuando uno hace una conflecha de quiénes son los directivos de transporte, encuentra políticos, encuentra intendentes, encuentra todos los parlamentarios, etc. Esto, lo que procuramos es instalar un mercado. Y por supuesto que va a haber gente que no esté afín a instalar un mercado. Ahora, la discusión es la siguiente. La ciudadanía que quiere una mejora del transporte público... Pero por supuesto que quiere. Una ley actual que defiende la no competencia y la eternización de determinados jugadores, operadores del transporte. Y los políticos van a tener que asumir una posición. O están con la ciudadanía y con la mejora del transporte público. O están con sus bolsillos. O están con el proteccionismo. Con sus bolsillos. Y con todas las letras. Sí mismo, ellos están cuidando lo que les corresponde a ellos. Claro, pero cuando hablamos del bolsillo hablamos a lo mejor de dinero que entra. Y esto no necesariamente es un intercambio de dinero. También hay un intercambio de favores políticos para hacer llegar los votos el día de las elecciones. Claro, para que esa colección de vehículos vaya y lleve a toda esa gente a votar. Así mismo. Ese es el main point. Pero el foco, como decía recién Javier, el foco nuestro no es atacar ni al sector público ni al privado, sino devolver el poder a la ciudadanía. Porque hoy día la ciudadanía no tiene ningún poder en este círculo. Ahora acá hay cuatro grandes grupos. A ver, repetí los nombres de esos grupos. Bien, los grupos. Por un lado tenemos a los usuarios. Por otro lado tenemos a los prestadores de servicio. Ahí tenemos a los que proveen las tarjetas o a los que proveen propiamente el servicio de transporte. Por otro lado tenemos el territorio. El territorio son los políticos, los que definen los itinerarios, los que miran los pares de origen-destino, los corredores, etc. Y por otro lado tenemos al sector público que tiene, hay un entramado institucional entre DINATAN, CETAMA, el viceministerio de transporte, el ministerio de economía y finanza. Hay un montón de actores. ¿Y quién corta la torta? Y entre todos. Y hay un sistema de gestión que tendría que estar gestionado por un centro de datos. Toda esa información que está circulando debería venir hoy a un centro de datos, debería ser transparente. Deberíamos poder aplicar esos datos a la política pública. Pero ese centro de datos ni está funcionando del todo. Todo hoy se basa en una tarifa técnica, que es un cálculo, una planilla electrónica. Un conjunto de personas meten datos y sacan el valor del pasaje. Y está el tema del subsidio otra vez ahí metido en el medio. Y nosotros lo que buscamos es que esto se compita y no solamente se compita en el itinerario. Nosotros no estamos pretendiendo subastar itinerario. No es que vamos a subastar el itinerario que va desde la terminal de Asunción hasta, por ejemplo, el defensor del Chaco. No. Estamos hablando de cada itinerario, dividirlo en franjas horarias. Hoy día con la tecnología ya se sabe en cada franja horaria, por decir, de 8 a 9 de la mañana, cuántas unidades se necesita para cubrir la demanda. Entonces, el itinerario, la franja horaria y lo que se subasta es la posición en la franja horaria. O sea, la posibilidad que tenga un empresario del transporte de presentar su unidad, una, dos o todas las unidades, dependiendo de su precio, porque el ganador de la subasta, por supuesto, es el que tenga el mejor precio. Y eso, lógicamente, nos va a permitir traer a la superficie algo que hoy está escondido, que es el precio real del pasaje. Está escondido. No se sabe. No se sabe. ¿Cómo? No se sabe el precio real del pasaje. Si uno pregunta cuál es el precio del pasaje, lo primero que van a hacer es compartirte una planilla electrónica que tiene unos cuantos indicadores, donde se calculó, en un modelo matemático se calcula, ok, cada tantos kilómetros voy a cambiar la cubierta, cada tantos redondos voy a limpiar el vehículo, tengo que pagar horas extra a mi chofer, y se hace una estimación en un modelo matemático. Y cada vez que cambia el costo del combustible, se actualizan esos valores y sale el nuevo valor del pasaje. Ahora, esa planilla puede estar o toda bien o toda malo, puede estar en el medio, y al final es resultado de un modelo matemático. Si yo soy empresario y yo no lavo mi unidad o no cambio las cubiertas como decía que iba a cambiar, yo termino ganando por lo que yo hago, por lo que no hago, o sea, lo que me ahorré en un montón de cosas que tenían que... Sí, sí, ya entiendo. Ahí aparece fin otra vez. Exactamente. Y después otra vez tener una tercera línea de ingresos, que es lo que hace poco se descubrió, que los choferes se paraban y pasaban la tarjeta magnética por el contador, y después venía el reporte de cuántas personas tenían que cobrar el subsidio. Hay un paquete de información. Todo eso se veloz, se descubrió. Correcto. Y entonces todo se basa en una tarifa técnica que no es competitiva porque no se está compitiendo en un mercado del transporte público en este momento. Bueno, pero ustedes nos están contemplando también algo fundamental. Los nuevos transportes públicos eléctricos, hablo de trenes eléctricos, de tranvías eléctricos nuevos, de buses eléctricos nuevos, esos buses que tienen doble, ¿cómo se llama? Sí, carrocería, no sé cómo se dice. Articulados. Articulados. Porque yo pienso en esos detalles, no tener todo esto que está en los papeles o un ordenamiento supuesto que me parece muy inteligente, muy interesante, pero que todo siga para el usuario de la misma forma. ¿Dónde está el incentivo para la gente? Porque el incentivo para la gente van a ser los óbligos nuevos, los trenes. No te hablo de subterráneo porque eso es imposible. Dentro de mil años vamos a tener eso si se tiene. Y de tranvías, por ejemplo, que se tiene toda una cuestión, una red tranviaria que está adormilada porque se tiene toda la planificación. Hay que poner las nuevas vías y los nuevos coches de los tranvías nuevos y engrosar seguramente algo más. Es más, yo siempre dije que esa estación del tren ahí frente a la Plaza Uruguaya, que ya no se utiliza para tren, puede ser la central tranviaria, por ejemplo. De ahí sale la cuestión del tranvía para hacer su recorrido por la ciudad vieja y la ciudad nueva. No sé si me estoy explicando. Todo eso habría que contemplar en una planificación a partir de ahora. O sea, sentarse a realmente estudiar la cosa para que se obre en consecuencia. No sé si me estoy... A ver, sí, perfectamente. Como justamente por eso comencé diciendo que atacar la problemática del transporte público requiere de una visión integral y de una planificación también 360. Y lo que estabas comentando justamente es el tren de cercanía, que es un proyecto que hace mucho tiempo estamos tratando de... La ciudadanía está tratando de que funcione y nunca funcione. Cada gobierno que aparece viene y nos dice que ahora sí va a hacer y nunca es, ¿verdad? Pero yendo al tema de la tecnología que mencionabas... Sí, perdón, pero ahí por la costanera también, porque esa costanera hubiera sido completa con una red tranviaria o con una red ferrocarrilera al borde, no sé si me entiendes. De hecho el proyecto... Ida y vuelta, la lógica te dice si se construyeron todos los ministerios ahí. ¿Cómo vos llegás ahí si no podés ni estacionar tu vehículo? Claro, el proyecto Tren de Cercanía incluía, Bruno, no solamente el ramal principal entre la terminal del centro de Asunción y la terminal de Ipacaraí, sino también dos ramales adicionales. Uno de ellos que salía de la terminal del centro frente a la Plaza Uruguaya y hacía un rulo y te llevaba hasta las oficinas del centro de gobierno que estaba en el puerto y otro que es el que conectaba una terminal cerca de Ñuazú con el aeropuerto. O sea, toda esa visión se tenía en aquel momento cuando se quería instalar. Yo trabajé en el diseño de ese proyecto. Ah, sí. Bueno, ¿sabes quién también está muy metido en esto y que lo tienen que tener en cuenta? Este, el que está ahí en la municipalidad, este chico callizo. Sí, con Pablo tenemos... Él es fabuloso para decir. Sí, así mismo. Con Pablo tenemos... Concejales, ¿verdad? Concejales. Conexión, ya. Ellos estuvimos intercambiando. Él, por ejemplo, él tiene que trabajar con ustedes. Este Mauricio Maluf, también, por lo suyo, tiene que también acoplarse. Todos forman parte del denominador como un necesario que es el pulso de la ciudadanía porque todos estamos pendientes de este cambio, ¿verdad? Y el señor Ruiz Díaz creo que ya reinó bastante y tiene que dar un paso al costado. Él y su familia y su hijo y qué sé yo, ¿verdad? Y organizar como tiene que ser esta historia del transporte público. No sé, por eso dije yo, ¿quién corta la torta? Porque si vos tenés un entramado, como bien dijiste, de tres, cuatro, cinco instituciones que se entrecruzan y al final no sale nada en concreto, sino más confusión, hay que poner un organismo que centre las bases y que limite y delimite las acciones, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, solo que justamente con Javier y con el diputado siempre estamos debatiendo este tema y somos de la idea de que entendiendo de que hay que hacer una intervención integral y que hay muchas cosas que trabajar, hemos encontrado, creo yo, que lo que podemos tocar y en más rápidamente pueda generar un impacto. Hoy tenemos una ley que le protege a un sistema. Hay que cambiar esa ley. ¿Cómo la cambiamos? Hay un modelo de negocio que hay que instalar. Dos artículos. Dos artículos, exacto. ¿Y esos artículos no se pueden cambiar? Y eso es lo que busca la ley. Eso es justamente lo que vamos a tratar de hacer con el liderazgo del diputado. El micrófono de él no está bien ecualizado. Me suena mal ese micrófono de Javier Rillate. Falta más cuerpo, falta más... No sé qué me falta. Bueno, esos dos artículos se pueden... Claro, y lo que busca la ley es la modificación de esta ley que congela o prácticamente eterniza a un empresario. Eso es lo que está buscando esta ley. Entonces, lo que buscamos es que cualquier... Imagínate, Bruno, audiencia. Un empresario de una línea de transporte de Alto Paraná o de Itapúa o de Coronel Oviedo puede venir acá y competir y desplazarle a una persona, a un empresario que está siendo regulada o que está maltratando a usuarios. La famosa regulada, Dios mío. Por supuesto. Y eso, fíjate, otra de las novedades de esta ley es que introducimos indicadores que van a penalizar o castigar, o mejor dicho, premiar o castigar, según el estado general del bus, el comportamiento del conductor y por primera vez se va a medir el nivel de hacinamiento y también el cumplimiento de los horarios. Son cuatro indicadores que van a conformar un puntaje técnico. Un determinado bus que este año fue exitoso y se le dio el permiso, pero fácilmente puede salir de circulación o ser desplazado por otro concursante que tiene mejor puntaje técnico. Claro, estoy de acuerdo. Y estoy agregándoles también otra posibilidad, un gran factor humano, un gran ser humano y también muy profesional es Albert Campos López Moreira. Él también tiene que estar trabajando con ustedes porque tiene una visión correctísima de todas estas historias. Y bueno, eso nomás es una consulta. Supongamos que estos señores que se eternizaron por décadas ahí sean desplazados. ¿Ellos pueden volver también a entrar dentro del círculo de, digamos, de, ¿cómo se llama?, de las subastas estas que ustedes están planificando? Claro, las subastas son abiertas y cualquiera que quiera intervenir puede hacerlo y puede competir, pero tiene que hacerlo en las reglas de una subasta. Hay cuatro indicadores y ¿qué hacemos? Además de entrar en competencias, las posiciones en cada franja horaria, en cada itinerario, también tenemos cuatro categorías de vehículos. Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, respondiendo un poco a lo que decías de la tecnología. El tipo A puede ser eléctrico, aire acondicionado, etc. Sí, pero yo te digo específicamente, Ruiz Díaz, que está ahí, que él, Dios, se lo saca por un periodo, no sé por cuánto tiempo, él puede volver a concursar dentro de la historia para también, a partir de esa... Cualquiera puede competir, inclusive, si es que hoy día no es empresario del transporte. El tema es que ahora, primero hay indicadores, segundo, la ciudadanía tiene una manera de comunicar su evaluación del servicio que está prestando, tanto en la calidad del vehículo como en el comportamiento de los choferes, como en ese tipo de... Voy a complementar, yo creo que... El asunto es la cuestión política, porque ustedes hablan de la cuestión política. ¿Qué pasa si César Ruiz Díaz se mete ahí con... Que seguramente estará con todos los políticos en el Parlamento? Entonces, por eso él está... es intocable ahí. Claro, Bruno, voy a complementar tu... Entiendo tu punto y lo que... Para complementar un poco lo que dijo Federico. Fíjate que ahora, como están organizados los incentivos, Pero va a venir como empresario el Papa Francisco Y se va a volver también un César Ruiz Díaz, va a tener el mismo comportamiento Ah, sí, el Papa Francisco Pero cualquiera. ¿Por qué? Porque los incentivos están ordenados de esa forma Entonces la idea es cambiar los incentivos de tal forma que Así como decir, por ejemplo, el señor Ruiz Díaz o cualquier otro empresario Vea que los incentivos se reorientaron y si ahora no apunta al pasajero Y evitar regulada, el próximo año queda fuera Muy bien, muy bien No va a depender de él, va a depender básicamente de los incentivos Y si él, o cualquier empresario, quiere seguir usufructuando las líneas Va a tener que cumplir con estos indicadores ¿Me entiendes? Sí, perfecto, perfecto Perfecto, hay subastas electrónicas, dice, de permisos de uso de lugares En itinerarios del transporte público de pasajeros Los proyectistas están acá Dos de ellos, el ingeniero Javier Villate, asesor técnico El ingeniero Federico Olmedo Ramírez, asesor técnico Y el diputado por Itapúa, quien no está, pero alguna vez podría venir El ingeniero Carlos Pereira Y hay acá un, digamos, un monto Son montos De subsidios De subsidios Ah, subsidios Son desde el año 2012 Lo que complementa, Bruno Audiencia Este es el monto del dinero Que complementa el pasaje Dios mío Tiene un total de casi 400 mil millones De guaraníes De guaraníes 630 mil guaraníes Sí, aproximadamente 400 mil millones Sí, más de 100 millones de dólares hasta la fecha En 10 años, más o menos Sí, en el 2012 Y entender, Bruno, que este es un dinero A hoy Que aporta la ciudadanía, podemos ver en esa planilla el dinero y cómo fue creciendo el componente del subsidio De vuelta, un subsidio basado en una tarifa técnica calculada Y que hoy nos gustaría saber si realmente reflejan los costos del A través de la tecnología A través de la competencia y la competitividad Sí, la cuestión electrónica, ¿verdad? Sí, también, claro Esto es calculado a lápiz nomás, ¿sí? No, no, esto tiene su planilla electrónica No, 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 este monto De casi 400 mil millones Eso es lo que gastamos todos los ciudadanos No solamente los usuarios del transporte público Sino los no usuarios también Porque aportamos ese dinero en el subsidio Una fortuna esto Una fortuna Y el resultado, ¿dónde se ve este resultado? Ahí está, no se ve Pero obviamente que no se ve Por eso tenemos regulada Hacinamiento a las 6 de la tarde Es imposible para la gente Y los fines de semana no hay colectivos Y no hay colectivos, claro Y a la noche Por ejemplo, una de las medidas que nosotros tomamos en la ley Es la siguiente, Bruno, audiencia En el horario pico, por ejemplo, a las 6 de la mañana Todos van a competir por ese horario Porque hay la máxima cantidad de gente a transportar Y ocurre lo contrario a las 2 de la mañana Entonces, por una regla, se combina el horario de más intensidad De pasajeros Con el horario de menor cantidad de pasajeros Entonces, el transportista que va a transportar a las 6 de la mañana Tiene que saber que va a transportar obligatoriamente A las 2 o a las 3 de la mañana Eso va a formar parte de su oferta Decime, este total acá de casi 400 mil millones Es así, ¿no? Es así De guaraníes En 9 años 2012, no 13 2012 al 23 13 13 años Sí, al 22 10 años 10 años 10 años Sí, sí 9, 10 años Pero según Ruiz Díaz Ellos siempre están en pérdida Dice ¿Cómo se entiende eso? Analicemos la siguiente forma Le propongo a la gente hacer el siguiente ejercicio Él dice que están en pérdida Claro Dicen eso Que por eso que nos sacan los camiones No sé qué cosas Pero Bruno Fíjate en lo siguiente El 95% de la gente transportada en Paraguay No tiene subsidios Solamente un grupo muy particular Los pasajeros del área metropolitana Tienen subsidios Alguien que viaja en Alto Paraná Coronel Oviedo Itapuá No recibe ningún tipo de subsidios Paga el pasaje directo establecido Otra vez por una autoridad política Dios mío Fíjate en lo siguiente Todo pasa por la política entonces Claro Todo 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 ¿Cómo vas a limpiar esto? Las líneas de transporte El 1 El 13 El 6 Acá en Asunción No reciben subsidios ¿Por qué? Porque son intermunicipales Mira, antes Yo me acuerdo El tranvía era Funcionaba porque la municipalidad Era más o menos Después estaban los Merceditas Famosos rojos Eran de la municipalidad Asunción ¿Por qué la municipalidad No maneja el transporte público? Por favor, que nunca se meta Bruno Que nunca se meta Ojalá no Bruno No pueden mantener limpia la calle No pueden tener la plaza pública En orden Los semáforos no funcionan Y van a hacer funcionar Un sistema de gestión De transporte público Y ahora van a pagar 800 mil millones Está en quiebra 800 mil millones A los 10 mil tipos que están ahí Por mes 800 mil millones Y fíjate que ahora se va a hacer un préstamo Para pagar los sueldos Pero por favor, no sé Pedir otra institución No sé La hermana de la caridad Alguien Pero Ahí sí que estamos al borde de la paila Ahí ya nos tiramos Y si le pedimos a Ruiz Díaz Mira, Bruno La idea es convertirle al señor Ruiz Díaz En un empresario Carmelito descalzo No, en un empresario Que compita y que gane Digamos En los términos de la ley Su permiso Y se dedique Y haga un buen sistema de transporte Al mismo personaje que hoy No lo está haciendo bien Porque la ley no le empuja Al contrario La ley le invita A ser reguladas La ley le invita A que su conductor sea Porque hay dos artículos Que hay que cambiar Claro Hay que meter competencias Dos artículos Sí, dos artículos Que organizan Eso es desde la ley Que desorganizan Toda esta historia Pero es la parte operativa El centro de datos Tiene que funcionar Tiene que ser transparente La gente que maneja El transporte en el país Tiene que entender De transporte Hay otras cosas Que hay que solucionar Los corredores Tienen que funcionar bien Pero El hecho de que haya Una ley protegiendo Nomás luego A ese El núcleo de personas De entrada Nomás le están mal ¿Verdad? Y bueno Pero ya hay que hacer eso Sí ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente Ahora es socialización Inmediatamente Estamos haciendo socialización Con todos los interesados A partir de ahí Se va a hacer Una audiencia pública En el Congreso En donde van a estar Todos los interesados Por supuesto Empresarios del transporte Principalmente El sector La sociedad Todos Todos Presentes Y dando sus críticas Su opinión A partir de ahí Se hace ya la introducción De la ley Ya en comisión Esa parte Se encarga El diputado Carlos Pereira Y por supuesto Todos los diputados Que quieran Que quieran participar Y la pregunta ¿Por qué se meten Diputados No en senadores? Porque esto es Básicamente Política municipal O sea Hay mucha Mucho regionalismo Hay mucha Carga Digamos De localismo En esto En donde ¿Quiénes manejan? ¿Quiénes gestionan? Esas políticas Y los intendentes Concejales Ellos deben estar presentes Hay un diputado Del De Alto Paraná Guillermo ¿Cómo que se llama el apellido? Rodríguez ¿Puede ser? ¿Puede ser el doctor? Doctor 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 Que va a estar de acuerdo También con esto Ojalá Ojalá Ya que este liberal Que es de Ciudad del Este Encarnación Ah de Encarnación Carlos Pereira Está impulsando con ustedes Esto Yo creo que también Este señor médico Guillermo Rodríguez De Ciudad del Este Un chico Joven Que tiene una mente Gran Brillante Abierta Que puede perfectamente Conectarse con ustedes Ojalá El sistema El sistema es aplicable A todo el país Bruno Realmente No hay ningún secreto En este tema Lo que queremos Es instalar un mercado Competitivo Y el instrumento que usamos Un facón Pero como funciona el país Tiene que pensar el funcionamiento A favor de la ciudadanía Pero hoy día no tiene ningún instrumento Para hacer valer su evaluación Porque más allá del plagueo Y de lo que sale en la prensa No va No va Porque el poder está concentrado Entre los empresarios Y hay que romper Hay que romper Por eso nosotros Establecimos cuatro indicadores Y le damos a la ciudadanía El poder de poder informar Si va en un vehículo asignado Si el vehículo donde se subió Está en buen nivel Si el conductor Se está comportando Los niveles de frenada Etcétera O sea Una persona que está en un bus Va a poder recibir una encuesta Va a mirar ahí el cartel Va a poder identificar De qué vehículo está Y va a poder decir Estoy asignado Estoy parado Esas famosas carreras De los colectivos Todavía se dan o no? Eso seguro Porque qué es lo que pasa? Esa famosa carrera ¿Se dan todavía eso? En el mismo itinerario En el mismo itinerario Por ejemplo En la terminal de OVNI Y Sajonia Hay muchas líneas Que compiten entre ellas Y eso no está bien organizado Realmente El sistema de transporte Debería tener La siguiente secuencia Deberían haber troncales Las vías grandes de acceso Por ejemplo Yo soy allá La Marica López España Artiga, etc Hay transversales ¿Qué pasa si nos conectamos Con Netanyahu? Y luego Se tienen que conectar Entonces que venga Y que Uno de esos misiles Para Para jamás Para Gaza Desvíe para acá Y comenzar de vuelta Para esto Imagínate Los grandes troncales Los transversales Y los alimentadores barriales Debería estar funcionando así Pero como Esto fue diseñado Por gente Que tiene más en la cabeza La política del dinero Que por gente técnica Inescrupulosa Correcto Entonces Se concentran En los lugares Donde ellos quieren pasar No donde es Como Así como se gastaron 110 millones de dólares En el famoso Acueducto Durante 10 años Y estamos en foja cero 10 años pasaron 10 años perdimos Y la explicación es Nos sirve lo que se hizo Y nos sirve lo que se hizo Y nadie está preso Y donde están los millones Y eso mismo Está aplicándose acá Por favor Bueno yo les felicito Manos a la obra En lo que podamos nosotros Apoyarles desde aquí Tienen estos micrófonos Vamos a mejorar el audio Seguramente para la siguiente Y nada Simplemente Muchísimas gracias Adelante Federico Olmedo Como ingeniero Como consultor Y también El querido Javier Villate Con usted Que hoy no tocamos Ni Taipú Y menos la Ande En otro momento Necesitamos Hablar de eso Exacto La desmonopolización También También Y claro Este también es otro monopolio Ah también Acá vamos a meter Aires de libertad También vamos a meter Aires Claro Este es un gran monopolio Totalmente Nadie compite Bruno Nadie compite Y el desafío Es que dentro Una vez que Se Promulgue esta ley Te vas a dar cuenta Que vas a decir Me equivoqué Con el señor Ruiz Díaz Ruiz Díaz Es un brillante Empresario Había sido Había sido Gracias a la modificación De la ley Entonces Permitió explorar Sus fibras Morales Más Sí, sí, sí Rescatables Más rescatables Bueno Esos dos artículos Hay que cambiarlos Al tiempo de agradecerte Bruno En el espacio Me gustaría Informar también Que la ciudadanía Y los interesados En este tema Del transporte público Tienen que estar atentos Porque se está gestionando Desde el despacho Del diputado Carlos Sí Pereira Carlos Pereira Sí Se está gestionando La fecha En la que vamos a abrir Las audiencias públicas Y esos van a ser espacios Donde van a estar invitados Empresarios del transporte La ciudadanía Los usuarios La academia Va a tener también Su espacio Así que Son espacios Donde vamos a presentar El proyecto en extenso Un proyecto grande Con más de 35 artículos Y vamos a explicar Cada uno Y vamos a estar abiertos A recibir el retorno De cada uno Cuantos menos artículos Sean mejor Porque la gente Hay que Directamente No más hay que decir Sí Pero quisimos hacer detallado El proceso de subasta No, no, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé Pero te quiero decir Que cuanto menos cosas existan Que se allanen Yo creo que va a ser mucho mejor En todos los sentidos Claro Pero no nos vamos a cansar De explicar Vamos a venir Otra vez Hay que volver Hay que volver Hay que volver Bueno, muchas gracias Querido Federico Querido Javier Vamos a Patrice Rushen Que dice Forget me nuts Chau Chau Chau